Siempre estamos afianzándonos en lo que es el trabajo de la niñez y adolescencia. Yo más por la cuestión de la atención psicológica, que desde el 2016 estamos emprendiendo eso. Y la cuestión con la señora Vanessa Cárdenas es la de recepcionar los casos, los diferentes casos de los niños, niñas y adolescentes de todo el distrito de Mariscal. Este año hicimos de esa forma, diferenciándonos un poco de las familias. Yo particularmente trabajo con todas las escuelas del distrito y la compañera Vanessa con la familia de Mariscal, del casco urbano de Mariscal. Hicimos ese trabajo diferenciado este año y planificamos de acuerdo a las necesidades educativas también. De hecho somos un nexo para evitar llegar a las instancias judiciales. Hacemos las notificaciones a ambas partes de acuerdo a las necesidades de cada familia. Lo que más trabajamos en estos días es la cuestión de la violencia doméstica familiar y que por ende también le brindamos atención psicológica.